De todos los fondos que se distribuyen en España, solamente los fondos de Estados Unidos son los que han conseguido batir con su rentabilidad la inflación que prácticamente llega ya al 10%. Los fondos de renta variable de Estados Unidos se han conseguido revalorizar hasta un 15,96% en los últimos 12 meses. La inflación lleva moviéndose por terrenos desconocidos desde hace 37 años. Ya lo pudimos ver con las últimas cifras del IPC de marzo en las que marcaba un 9,8%. Esto se traduce en un aumento de los precios que afecta a la rentabilidad de los hogares y familias.